Buenos días queridos niños ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten hoy? As usual, como siempre I hope you feel great I feel great Yo me siento muy bien, ¿cierto? Fantástico Entonces, espero que se sigan cuidando en su casita ¿Ok? Todo esto de que estemos así, ¿cierto? Sin que nos estemos viendo día a día en la sala de clases Es para que todos nos cuidemos Sobre todo ustedes en casa Niños, hoy día vamos a hablar acerca de una conjunción La conjunción, que es la conjunción bad Que significa pero en español Ya, así que... So, coordinating conjunction bad La conjunción coordinativa bad Que significa pero en español Es la conjunción pero, ¿cierto? Y veamos acá en inglés Let's see Bad joins two opposite ideas in one sentence Usually as affirmative and a negative sentence Es decir, bad, la conjunción pero ¿Qué es lo que une? Une dos ideas opuestas, ¿ya? En una oración Que por lo general, una oración va a estar en afirmación Y la otra en negación Acá, nuevamente yo les reitero, ¿cierto? Bad means pero en español, ¿cierto? Bad significa pero en español Example Children You like oranges But don't like apples A ti te gustan las naranjas Pero no te gustan las manzanas Otro ejemplo, another example I like playing tennis But I don't like swimming A mí me gusta, ¿cierto? Jugar tenis Pero no me gusta nadar ¿Se fijan? Ahí tenemos la conjunción, ¿cierto? Pero que estamos uniendo dos ideas, ¿cierto? O oraciones que tienen una oposición Dear children Queridos niños Aquí vamos a practicar We are going to practice Conjunction but La conjunción pero ¿Ya? Eh... Fíjense que la podemos usar Para las cosas que nos gustan, ¿cierto? O no nos gustan For likes and dislikes ¿Se acuerdan que dijimos que generalmente Por, digamos, la conjunción bad Que es pero Va a unir Perdón Va a unir, ¿cierto? Dos ideas opuestas Es decir En este caso puede ser Algo que nos gusta Y algo que no nos gusta Dijimos una oración Que puede estar en afirmación O en negación ¿Verdad? Entonces Let's practice now Practiquemos ahora Using conjunction but With likes and dislikes Usando, ¿cierto? Esta conjunción Pero con gustos Y cosas que no nos gustan Que nos disgustan, ¿ok? Let's go on letter A La letra A dice I like carrots ¿Cierto? Me gustan las zanahorias Y acá Not tomatoes No los tomates Y vamos a unir entonces ¿Cómo va a quedar esto, niños? Si ya dijimos que significa bad ¿Qué es pero? A ver Por supuesto, ¿cierto? Bad Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? I like carrots but not tomatoes Me gustan las zanahorias Pero no los tomates Easy Easy ¿Cierto? Muy fácil Letter B La letra B I like broccoli Not spinach Oh, muy bien Very good Bad Obviously, ¿cierto? Muy bien Obviamente bad Porque es la conjunción Que estamos usando Que es pero Me gusta el brócoli Pero no la espinaca ¿Cierto? Letter C La letra C La letra C I don't like garlic Mmm I like onions Yes Obviously Great Very good children Muy bien, niños Entonces, bad Por supuesto No me gusta el ajo Pero me gustan las cebollas ¿Cierto? Letter D La letra D I like rice Mmm Not like noodles I like rice Not like noodles Yes, of course Por supuesto But Si es lo que estamos viendo ¿Cierto? La conjunción Pero Dice Me gusta el arroz Pero No me gustan los fideos ¿Cierto? Letter E La letra E I don't like cheese I don't like cheese No me gusta el queso I like chocolates I like chocolates Yes, of course Very good Muy bien ¿Cierto? Por supuesto que es el uso de bad La conjunción pero Y aquí tenemos No me gusta el queso Pero me gustan los chocolates Entonces, si ustedes se fijan Esta conjunción acá Siempre la estamos usando ¿Cierto? Para unir dos ideas opuestas Por un lado Me gusta una cosa Y por otro lado No me gusta Aquí algo No me gusta Y después En la siguiente oración Si me gusta Se fijan que acá Estamos uniendo O de ideas opuestas Por la conjunción Bad Que es Pero En español Let's work on other exercises children Trabajemos en otros ejercicios niños Usando ¿Qué cosa estamos? Coordinating conjunction Bad ¿Cierto? La coordinación Perdón La conjunción coordinativa O sea que une La conjunción Bad Que es Pero ¿Cuáles son las instrucciones? Complete with the conjunction Bad Using animals Abilities Completa ¿Cierto? Completen Con la conjunción Pero Usando las habilidades Que tienen los animales ¿Se acuerda que ya vimos Lo que son las habilidades? ¿Cierto? Cuando decimos Que un animalito Puede o no puede hacer algo Cuando decimos que puede Vamos a decir Can Y cuando decimos que no puede hacer algo ¿Cierto? Usamos Can't Y aquí van a ver como unimos el can Cuando pueden hacer algo Y can't cuando no pueden Con la conjunción That O sea uniendo oraciones afirmativas Y negativas Con esta conjunción Example Para que podamos desarrollar estos otros ejercicios Right here children Leamos aquí I'm an elephant I'm an elephant Soy un elefante I can't walk But I can't climb I can't walk But I can't climb Puedo caminar Pero No puedo escalar ¿Cierto? Porque un elefante Si puede caminar Pero no puede escalar Porque es muy pesado ¿Cierto? No es como un koala ¿Verdad? O un chimpancé Que si pueden trepar O ¿Cierto? Eh Trepar los árboles Y hacer todo eso escalar Entonces Aquí tenemos una oración Que afirma Que puede hacer algo Y acá que no puede hacer algo ¿Se fijan? Y eso lo estamos diciendo con la conjunción bad Pero Una cosa sí Pero la otra no Let's go on letter B Sorry, letter A Vamos a la letra A Fíjense que tenemos acá Un lorito ¿Cierto? I'm a parrot I'm a parrot Soy un loro ¿Cierto? ¿Y qué dice el lorito acá? Dice I can't talk I can't talk Puedo hablar Entonces puedo hablar ¿Y cómo vamos a completar? Yes Very good That ¿Cierto? That ¿Qué cosa? ¿Qué no puede hacer aquí el lorito? But I can't ¿Cierto? I can't Aquí volvemos al uso de las habilidades Que tienen o no tienen los animales ¿Cierto? I can't talk But I can't swim Puedo hablar Pero no puedo nadar Eso es lo que nos dice el parrot El lorito Vamos a letra B La letra B I'm an old I'm an old I'm an old Soy un búho ¿Cierto? No puedo casar en la noche ¿Qué dice el búho acá niños? Leamos I can't sing I can't sing I can't sing No puedo cantar Dice él ¿Ya? ¿Y cómo se supone que deberíamos completar niños? A ver ustedes díganme en casa Yes Bad ¿Cierto? No puedo cantar Pero I can ¿Cierto? Pero puedo ver en la noche I can't sing But I can't see in the dark No puedo cantar Pero sí ¿Qué puede hacer el búho? Puede ver en la noche ¿Cierto? En la oscuridad ¿Verdad? Ok Let's go on letter C Vamos a la letra C I'm a fish I'm a fish Soy un pez ¿Qué dice el pez acá niños? Read please Veamos I can't swim I can't swim Puedo dice yo puedo nadar Ok Y usemos la conjunción que estamos trabajando ahora niños Yes Bad ¿Cierto? Puedo nadar Pero ¿Qué no puede hacer el pez? ¿Qué da run niños? Run es correr ¿Cierto? ¿Pueden correr los peces? No ¿Verdad? Perdón Entonces Can't No puedo ¿Cierto? I can't swim That I can't run Puedo nadar Pero no puedo correr Eso nos dice el pez que sale aquí El pez robo el pez Vamos ahora a la siguiente letra Letra D La letra D Este es un koala ¿Cierto niños? Y aquí dice I'm a koala I'm a koala Soy un koala ¿Y qué será lo que puede hacer el koala? I dice I I Climb Trepar ¿Cierto? A escalar ¿Puedo? ¿No puede escalar el koala? Sí ¿Cierto? Entonces puede I can't climb But Very good But I can't jump ¿Cierto? Puedo trepar o escalar ¿Cierto? Pero No puedo saltar ¿Verdad? ¿Verdad? Ok Letter E La letra E Fíjense aquí tenemos un lobito ¿Verdad? I'm a wolf I'm a wolf Soy un lobo ¿Qué dice el lobo niño? Veamos acá I can't swim I can't swim No puedo nadar Dice el lobo Ya Y después Bien Very good But Muy bien But ¿Cierto? No puedo nadar But Yes I can Very good I can't swim But I can't run No puedo nadar Pero Puedo correr ¿Cierto? No puedo hacer una cosa Pero Sí la otra O Puedo hacer una cosa Pero No la otra ¿Verdad? Y ahí estamos usando ¿Qué cosa niños? Estamos usando entonces aquí Nuestra conjunción Nuestro contenido de hoy Que es la conjunción Bad ¿Cierto? Que es Pero Children Niños Dear children Queridos niños Aquí tenemos una actividad Que la voy a dejar Para que la puedan realizar En la clase virtual ¿Ok? Con Miss Camila Y Está también siempre Hablando respecto a las habilidades Que tienen o no tienen los animales Can or can't Y usando ¿Cierto? Nuestra preposición Sorry Nuestra conjunción ¿Cierto? But Nuestra conjunción Vale Y la pregunta es Can they Pueden ellos ¿Cierto? Hacer o no una actividad Fíjense que acá Tienen ustedes un Visto Bueno un ticket En este caso En el animalito que el primero que está Que es Giraffes ¿Cierto? Giraffes Que son las jirafas Dice que Si puede que cosa Run Pero que no puede cantar ¿Cierto? Porque está con un Ahí tachado Con un Signo de ¿Cierto? De que no se puede Entonces Fíjense acá Look at the example And write sentences Dice Mira ¿Cierto? Lee Perdón Los ejemplos Y escribe las oraciones En este caso Quizá no se distingue muy bien Pero yo se los voy a leer Dice Giraffes Can run ¿Cierto? Porque dice que pueden But Pero They can't sing ¿Cierto? Dice las jirafas pueden correr Pero Ellas no pueden cantar ¿Ok? Voy a hacer la primera con ustedes Y las demás se las voy a dejar como actividad Para que la desarrollen en la clase virtual ¿Cierto? En la clase online Perdón Tenemos aquí Frogs Frogs son las ranas ¿Cierto? Y dice que puede ¿Qué cosa? Jump Y que no puede Run ¿Cierto? Pero no puede correr Entonces vamos a completar aquí Frogs ¿Cierto? Que es el animalito que está Frogs can Entonces Can Jump ¿Cierto? Can jump Lo vamos a poner abajo Can jump But They can ¿Cierto? Pero no pueden They can ¿Qué cosa? Run ¿Cierto? Entonces Las ranas pueden saltar Pero no pueden correr ¿Ok? Y así tienen que completar todas las demás oraciones que están acá Aquí dice que tenemos los maquis Los monos ¿Cierto? Y ahí nos dice lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer Y de acuerdo a eso y al ejemplo que les di ustedes van a completar las demás oraciones Aquí tenemos las bees que son las abejas lo que pueden hacer y lo que no pueden Elephants lo que pueden y no pueden hacer Turtles Turtles Las tortugas lo que pueden y no pueden hacer Y horses Los caballos lo que pueden y no pueden hacer Entonces aquí está la actividad Y vamos a dejarla un segundo para que ustedes puedan leerla en clase sencillamente Y puedan desarrollar esta actividad Can they? Usando la conjunction Bad Children Niños Now For finishing Ahora para terminar We are going to listen a song Vamos a escuchar una canción That is concerned with the conjunction Bad Que tiene que ver con la conjunción que estábamos viendo recién Que es la conjunción bad ¿Cierto? Que nos sirve para unir que cosas dijimos niños Ideas opuestas ¿Cierto? Opposite ideas ¿Verdad? Como una oración que va a estar siempre generalmente en afirmación y otra en negación Entonces Now let's go To sing ¿Cierto? The song Vamos a escuchar ahora la canción No, to sing no No a cantar To listen the song Charla canción Let's go Butt 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 C U T B U T B U T B B B U T T Butt 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 But Butt ¿Puedo? ¿Quién irá a la fiesta? ¿No puedo ir? ¿Quién irá a la fiesta? ¿Pero? ¿Puedo? ¿Puedo ir? 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 ¡Fuck!